¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol para el destrón que Alvaro acaba de convertir! Y este penal, se me ocurre que es neurálgico en el partido. Lo hace muy bien el panameño, lo espera a campaña, cuando se tira se la toca despacio al otro palo. Y entró para eso al final, ¿no? Para ejecutar un... ¡Gol! 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 ¡Suscríbete! Oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! 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 15 minutos, que distracción de la defensa, el mazo de Alfa Tocerí, se pierde a la derecha, Borja, un disparo, 18 minutos, la otra vez. Alparo, Alparo que no solo es para donde, remate, muy bien. ¡Fundo! ¡Universidad! ¡El Parabello, Alparo, Ravino Pelota! ¡Universidad! 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 ¡Gracias! 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 ...y los otros siguen sumando y entonces si tomamos en cuenta que va a haber dos descensos indirectos y uno directo, obviamente el destino parece ser complicado para Aurora. Y aquí llega uno de los refuerzos del Tigre en esta temporada, conocido del técnico y a Juan Universitario. Alfaro, 28 minutos de la primera parte, se eleva bien y pone 1 a 0 arriba al Tigre en el marcador. Ahí sale a cualquier parte y facilita el primer gol del panameño Alfaro con la casaca del Tigre. Bueno, el desborde de Gabriel Ríos, cento al área, el pivoteo que va a encontrar nuevamente a Boris Alfaro. Se queda en la marca el defensor Javier León, tampoco hace mucho el portero Torrico. Y el 2 a 0, la segunda ventaja para el equipo atigrado, sabedor el evento de Villegas, el campeón defensor de nuestra línea.